Poco antes de la una de la tarde, los ojos de Telma reflejaban la ilusión de una niña de tan solo cuatro años al ver entrar a los Reyes Magos por la puerta de su casa. Telma tenía preparados los chupetes de sus primeros años de vida para entregárselos a sus majestades, porque ya se ha hecho mayor. Coge los chupetes. ¿Y eso? Tengo cuatro años. Y su madre se emocionaba solo de pensar que a su niña le llevaban los chupetes. Lo más nervioso fue lo de la entrega de los chupetes y bueno, nada, que nos gustó todo lo que nos trajeron los Reyes. Paula y Hugo también se han emocionado mucho cuando al bajarse del coche de sus padres se encontraron con los Reyes Magos a la puerta de su casa. Melchor, Gaspar y Baltasar todavía traían alguna sorpresa más para estos dos hermanos que, como ellos mismos nos han contado, este año se han portado de maravilla. El estudio de las hadas. Una plancha. Te trajeron unos ratones. Te trajeron unos ratones. Sí. ¿Y tiene gato? ¿Y moto? Y moto y gato. Cuando está a punto de cumplir 94 años, Esther ha recibido los regalos de manos de los Reyes Magos con la misma ilusión y emoción de una niña pequeña, mientras que Antonio también está entusiasmado con las sorpresas que les han dejado sus majestades. La cartera. ¿La cartera para qué? Para guardar las perras. ¿Para guardar las perras? Si las hay. Calcetinos, galluelos. Me trajeron el roscón de la vida, los reyes y muchas cosas. Un año más los Reyes Magos de Oriente han vuelto a repartir la ilusión por todos los hogares asturianos.